Hace unos meses atrás venía pensando en comprarme un teclado nuevo. El que ya tenía me limitaba demasiado ya que era un teclado de tamaño 100%, por lo que decidí ir a Mercado Libre y comprar el teclado más bueno, bonito y barato que existía. Así que al final terminé decidiéndome por este. Ahora toca esperar unos días. Pues ahora que ya me llegó el teclado voy a proceder a hacerles un mítico unboxing, ok. Tengo que decir que la caja viene un poco doblada, por lo que me dio un poquito de miedo, pero ¿qué se le va a hacer? Por lo demás esto es asombroso, what the fuck. Abrir la caja y encontrarme con el teclado es todo lo más bello y hermoso que existe. Lo mejor de todo fue hacer la prueba de sonido, los switches que elegí para este teclado fueron los brown. Más que nada para empezar debido a que ya me había cansado un poco de escuchar tanto los switches azules, tanto que quizás necesitaba algo más tranquilo. Todo iba bien, todo iba perfecto, hasta que... Un momento. ¿Y el F5? ¿Y el F9? ¿Cómo grabo? ¿O cómo veo mi skin? Me sentí desesperado, no sabía qué hacer. ¿Cómo se supone que iba a grabar? ¿Tendría que poner dos teclados conectados? Hasta que descubrí la tecla FN y todo se solucionó. Aunque no toleraba apretar el FN y después el F5, así que moví el modo perspectiva a la tecla Alt. Y ahora estoy de pana. Ahora voy a proceder a probar el teclado en Boxing, que creo que es lo mejor que puedo hacer. Una de las primeras cosas que me di cuenta era que el espacio era enorme. Por ende, me puse a practicar y me di cuenta que por fin podía hacer los 360s. Soy un jugador con la sensibilidad demasiado baja, por ende me cuesta muchísimo hacer un 360, pero ahora que tengo tanto espacio puedo hacerlo. Así que pasé el rato acostumbrándome al nuevo espacio que tenía. Lo que sí extrañaba mucho y se me hacía muy raro era no poder apretar el F5 y tener que hacer movimientos inconscientes hacia el F5 y no poder nada. Pero bueno, es cuestión de tiempo y me voy a terminar acostumbrando a tener que hacerlo con el Alt. Plus del video, a este chico lo había maniado enfrente de mi cara. Estaba autocliqueado y aún así lo terminaba combiando. Si gustan, pueden pasarse por Ghostly aprovechando lo publicito ya que es mi servidor. Literalmente paso conectado todos los días. Siempre estoy en el practice y no es mentira. Cualquiera que juegue dentro del servidor puede confirmarles tranquilamente de que no hay día que no me conecte. Ahora que sacan el té, es momento de probar este teclado en Bedwars. Pues una de las cosas que más me doy cuenta ahora mismo que estoy jugando, no sé si lo llegué a mencionar en el video, que al principio, o sea antes cuando tenía mi anterior teclado, lo que hacía era jugar con el mouse muy lejos del teclado. Y ahora lo siento muy cerca. Supongo que es una inconsciencia de tener un nuevo espacio en donde jugar. Pero bueno, la verdad es que se siente mucho más cómodo. A ver un Godric. Bueno, no se siente mucho la diferencia, la verdad. Ok, voy a comprar protección rápido. No me la puedo creer. Ah, se cayó. Protegió solamente con lana, ¿no? Sí, protegió solamente con lana. A ver, voy a ir así. Hacemos así. Perfecto. Pues noto que también mi movimiento mejoró, ¿eh? ¿Fuera? ¿Alex truco? ¿Alex truco? Ok. Inconscientemente, ahora que tengo el espacio nuevo, mi mouse se va como solo hacia cerca del teclado. Miren lo cerca que estoy en mi teclado. Esto era lo que yo quería hacer antes y literalmente estaba rompiendo el mouse contra el teclado, ¿eh? El azul tiene cama todavía. Ah, no. ¿Tengo mi tenet a mano? ¿No la tengo? Ah, es cierto. La acabo de usar, soy tonto. No, señor. Ah, tiene enstone. Ok. Haceme team, haceeme team. Listo, gracias. Que tengas una hermosa velada, señor azul. Oh, escuché, escuché pasos acercándose a mí. No les voy a mentir, mi corazón se aceleró un poquito, ¿eh? Eh, tengo sharpness. What the fuck? ¿Por qué tengo sharpness? Si no, compro sharpness. Ok, perfecto. Rompemos así. Ok, estoy yo contra este señor nomás. Ok. Dale alcanso, ya estoy muy cerca, literalmente. No les rompí la cama. Pensé que se lo había roto. Ok, pues voy a priorizar la sharpness y esto así. Vamos a comprar esto. Casi me rompe la cama, ¿eh? Por hacer el tonto casi se me rompe la cama. Tengo bloques suficientes, tengo todo, vamos. Ok, lo que sí me di cuenta es que tengo que hacer las cosas un poco más tranquilo. Porque sí me di cuenta que a veces, por ejemplo, pongo bloques innecesarios. Y eso me termina perjudicando, así que tengo que tener mucho más cuidado a partir de ahora. Ok, me vuelvo para atrás. Miren, eso por ejemplo fueron un par de bloques innecesarios, sinceramente. Ok, se murió. Bueno, ahora ya en teoría no tiene nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, se tiró. Perfecto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Lo tiré? Sí. ¡Uh! ¡Gigi! Nice. ¡Gigi! Bueno, pues nada mal para hacer la primera partida, ¿eh? Ok, pues ya me encuentro entonces en la segunda partida. Este mapa no lo conozco mucho. Sinceramente no suelo jugar mucho ese tipo de mapas. A ver, voy a rushar, ¿eh? Creo que se rusha por este lado. Ok. ¡Ay, Dios! Ok, no protegí la cama. Entonces estoy muy jugado ahora mismo. Va, se cayó. Ok. 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 Amigos, soy muy rápido. Wtf. Alex, truco momento. ¿Listos? Ok. Dios, me hizo volar. Wtf. Bueno, creo que me regenero normalmente. Ahora voy a comprar esto, esto y esto. Últimamente no estoy protegiendo nada de mi cama. Me pueden romper en cualquier momento. Soy tonto yo. Pero igual casi nunca estoy en realidad. Viene el agua. Está viendo el agua. Ok. Bueno. Uy, Dios. Me toqueo todo en este mapa. Ahora señor rojo. Ah, le estaban rompiendo la cama. Bueno. ¿Está por acá? Ah, mira. Está acá, está acá. Ok. ¿What? ¿No se le registraron los hits? ¿Perdón? Ok. Otro, 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 otro. No, 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 no. ¿Qué haces? No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no. No me rompas la cama, por favor. Te lo pido. No llega, no llega, no llega. Tranquilos, tranquilos. No llega, no llega. Ok, perfecto. No llego, no llego. Creo que una de las cosas que nunca me di cuenta es lo importante que es hacer WTAP en Hypixel. Lo voy a intentar para antes de PDP-ar. Entonces voy a hacer el Alex Truco junto a los WTAPs. Entonces vamos a probar a ver qué onda. A ver qué pasa, si mejoramos o no. Entonces quedan el Aqua, el Rosa, que vino desde allí, creo, si no me equivoco. Voy por acá. Ok. Vamos a tirarle esto. Ok, ¿listos? Ok, perfecto. Ni me tocó. Pues dentro de todo lo que llevo jugando, lo que más estoy notando es que mi movimiento mejoró muchísimo. Es que también las teclas de mi viejo teclado estaban tan gastadas que no se sentían casi que las estabas presionando. Así que era mucho mejor y una muy buena idea atraverse un teclado nuevo. Ok. Y bueno, pues entonces eso, el teclado lo tenía muy gastado y el espacio se escuchaba muy feo, sinceramente. Este se escucha como más clean y me gusta, la verdad. Es como, se siente muy nuevo, la verdad. Y ahora tengo que saber dónde está el señor Aqua. Que vaya a saber dónde está. Ok, lo estoy trackeando y está según me dice esto. Lo vi. Dios santo. Vamos a estar así. Me vio, ¿no? Sí, me vio, no hay chance. Pensé que le había... Ah, le cruchó. No por mucho. Bueno, pues sí, sí. Vamos a proceder con la tercera partida de una vez por todas. Ok, pues entonces estamos en la tercera y en la última partida. Ok, esta partida la vamos a jugar super tryhard. Ok. ¿Cómo sirve el Alex Truco? Esto vamos a dejarlo así. Y esto me lo llevo. Vamos. Me hable la boca. Bueno, eso es lo que pasa cuando Hypixel no te quiere, ¿no? A ver si me dejan hacer Godwitch. Hypixel, pero perdón. ¿Qué? ¿What? ¿Hola? Me voy a ir al de mi compañero entonces a ver si está, por favor, te lo pido. Ah, sí, este sí está, adiós. Entonces, full hierro. Me compro esto para demagullar, por favor, Dios. Y me voy a guardar todo este hierro por las dudas porque siento que voy a... Solamente por si acaso, ¿ok? Por si me caigo. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se me borró el último bloque? Creo que Hypixel me odia, gente. Viene para acá, ¿no? Ok. Ok. No me lo puedo creer. Ok. ¿Cómo tiene sharpness y protección ya? Ok, tengo una idea. Voy a rushearle super tryhard. Y no creo que tenga más de dos stacks de bloques, así que... No me lo puedo creer. Bien. Perfecto. Por favor, que no me venga este. Lo maté, ¿no? Sí, lo maté. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Le robo las cosas? Sí, le robo las cosas. Ya fue. Oye, ¿le gano? Ni a palo, ¿no? Oh, le gané. Estoy yo... Ah, pero pará, estoy yo contra el gris nomás. Ahora para el gris soy yo. Ah, le había enrullado a él. ¿A dónde vas? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No llega, no llega, no llega, no llega. Sí llega. Ok. Me la jugué. Demasiado me la jugué. Bueno, pues... GG.